Muy buenas tardes, muchas gracias. Primero, antes que nada, profesor Alberto, le deseo mucho éxito en esta comisión, de manera muy sincera. Y coincido con usted, y bueno, a todas las compañeras y compañeros, que nos vaya bien esta comisión. Coincido con usted, la migración es inherente al ser humano, desde que está el ser humano, el ser humano siempre emigra buscando nuevas oportunidades. Estos son los nómadas, siempre buscando la forma de cómo sobresalir, cómo vivir, cómo salir adelante en su vida. El caso de México, su misma ubicación lo hace de manera natural, un lugar, como yo lo mencionaba la señora Transviña, de origen, de tránsito y de destino de migrantes, de manera natural. Yo sí creo que es la oportunidad de apoyar mucho a los migrantes. Inmigrantes es hablar en sentido amplio de la palabra. Mi padre fue migrante en la posguerra en Estados Unidos, los braceros famosos. Yo fui migrante y trabajé tres años en Estados Unidos, a los 20 años. Conozco lo que es la migración, sus problemas, también sus bondades, también sus bondades, no todo es malo, son oportunidades. Y decirles que yo sí creo que es fundamental entender que detrás de todo esto hay algo muy importante que tenemos que resaltar, la dignidad del ser humano como migrante, hombre, mujer, joven, niña, niño. O sea, es cómo cuidamos a ese ser humano que migra muchas poblaciones económicas, sociales, muchas veces culturales también. Entonces, hay que estar muy de seguridad ahora, que se ha hecho cada día más complejo. Entonces, yo sí creo que tenemos una gran tarea y coincido que hay áreas de oportunidades en las cuales podemos apoyar. Y todos estamos aquí con la mejor disposición. Más allá de colores, creo que lo que nos une es cómo atender a estas personas, a estos seres humanos que necesitan detenderles la mano. Y casos concretos. Pues yo recuerdo, por ejemplo, en el tema de proyectos regionales, y como dice el profesor Anaya, el programa Migrantes 3x1, fue un programa exitoso, no puede ser un programa que ayudó a mejorar sus comunidades de origen, que se hizo después un programa que también era un programa emprendedor. Decías, oye, lo que ahorras en cinco años, diez años, bueno, ven, inviértelo acá. Si traes diez mil dólares, pues vas a tener los diez mil dólares acá, o tres mil, qué sé yo, más lo que trae el municipio, la federación, el estado, y montas ya tu pequeño negocio y te quedas, te estableces aquí con tu familia. Entonces, velo como un proyecto productivo. Ahorra para instalarte y quedarte aquí. ¿Por qué? Porque las remesas, sí, pues son una fuente importantísima para nuestro país. Están en los tres primeros lugares ahí, ingresos. Y lamentablemente, mucho de este dinero se va, sobre todo, para el consumo familiar. Alimentación, vestidos, zapatos, tema escolar. Pero falta tenerla en la parte productiva. ¿Cómo haces que te rindes el dinero? De otra forma, vamos a tener a estos migrantes toda la vida ya enviando dinero. Y la idea es que generen riqueza aquí, que se queden con su familia aquí, que no estén divididas las familias. Es un problema muy fuerte. Entonces, yo sí creo que vale la pena reactivar. Ese programa Migrantes 3x1 a través de la Secretaría del Bienestar. Es bien importante, es un proyecto que vale la pena repensarlo y reactivarlo. Por otro lado, pues sí, las remesas no es aprovecharlas. Se duplicaron literalmente en el pasado seteño las remesas. Algo increíble. Y no es para festejarnos, sinceramente. Si mandaron más dinero es porque hay más necesidad. Es porque hay que atender más a las familias. Es cómo potenciamos ese trabajo en nuestros migrantes, ¿no? Y por otro lado, yo creo que no hay quien no tenga un familiar migrante, un conocido migrante. En mi estado, yo les decía, levanten la mano de quien tenga un migrante, el 90% levanta la mano. Estamos hablando de Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, etc. Son de los estados que más migrantes tienen. Pero al final del día, también me sumo al tema de repatriación de arrestos. Este es un tema muy doloroso. Fui secretario de Desarrollo Social, me tocó trabajar el tema de los migrantes. Y cada cheque que firmaba de repatriación de arrestos, era un cheque que firmabas con mucho dolor. Porque era un paisano, un hermano, una hermana, que fue a buscar una mejor vida y lamentablemente se quedó en ese sueño, en esa ilusión. Entonces, el traerlo y repatriar. Que tiene un costo muy alto. Están entre los 7 a los 12 mil dólares. Es imposible para una familia repatriar a los restos de un familiar. ¿Y cuál es el último deseo de los migrantes? Pues regresar a su tierra. Regresar y estar con su familia. Entonces, y la familia nuevamente debe de lo que quiere que esté. Creo que sí habría que ver la manera de cómo fomentar algún fideicomiso, algún apoyo, donde haya recurso federal, estatal, municipal. Y a lo mejor algo que ponga el familiar, no sé. Pero que sea lo mínimo, si es que puede. Y si no, no tiene por qué poner nada. Para ayudarles a hacerles más fácil la repatriación de arrestos. Esto es muy importante. Y también yo añadiría algo en el tema de repatriación. Esto es muy doloroso. Son los niños, niñas, que lamentablemente los dividen cuando envían a los padres, los deportan y se nos quedan en Estados Unidos. Cómo regresarlos con sus familias. O los que se nos quedan en frontera. Cómo regresarlos con sus familias y no sean presas ahí del crimen organizado. Es un tema también muy importante la repatriación de niñas, niños, menores. Es fundamental. Una política transversal coordinada en las diferentes áreas de gobierno y sociedad civil que podemos trabajar. Hablando del tema de derechos humanos y de dignidad. Y bueno, yo nada más por último comentar, hablando de dignidad, el tema de la migración interna, ¿no? También hay que cuidarla. Los jornaleros. ¿Te duele que nuestros paisanos, nuestros hermanos, lleguen a campos productivos, a maquilas y sean tratados de manera inhumana? Eso no puede ser. Tienen que tener garantizados los derechos a la educación, a la salud, a una vivienda, a una atención como debe ser. Entonces, yo sí creo que no podemos ser candidatos a la calle oscuridad de la casa. Es un tema que tenemos que cuidar mucho, porque yo lo llegué a ver. Hay que empezar por casa, ¿no? Que nuestros mismos, en los estados, en los municipios, los empresarios, de los diferentes sectores maquiladores, el campo, le den una atención digna en el tema de inmigración interna. Y ya lo comentaba el senador Juan Carlos Loera, bueno, el tema de los centros de atención a migrantes, de atención que les llamen. Sí, yo creo que la experiencia vivida nos llama a tener las previsiones de vida, ¿no? Si una vida humana no tiene precio, hay que cuidarla. Y el sector de la migración, perdón, y la migración, yo sí creo, no perdamos de vista. Es un tema de dignidad humana. Sea quien sea, del color que sea, venga donde venga, merece el mejor trato por parte de nosotros. Cuente con un servidor igual para apoyar, creanmelo con toda por disposición. Viví lo que es ser migrante, mi padre lo vivió, mucha de mi familia vive en Estados Unidos y sé lo que es ser migrante. Entonces, no hace falta decirlo de más. Cuente con un servidor y les deseo todo el éxito. Muchas gracias.